En la cápsula de hoy continuaré con la exposición de algunos mitos que se han generado en torno a la práctica deportiva, creencias que pasan de boca en boca y que crean falsas expectativas y hasta pueden llegar a producir trastornos en la salud en vez de contribuir a ellas. Por ejemplo, el mito de que sudar abundantemente es adecuado para perder peso y en clara asociación el mito de que el sauna sirve para adelgazar. La obesidad y fundamentalmente el sobrepeso afecta un amplio sector de las sociedades industrializadas que ha llevado a que un importante porcentaje de estas personas deseen perder peso. En efecto, la obesidad se ha convertido en una enfermedad metabólica muy frecuente y la causa de otras patologías que generan una alta morbilidad, así como diversos problemas personales de autoestima y sociales. Tal situación ha llevado a que diferentes personas se planteen el riesgo de perder peso a través del ejercicio físico. Estas personas piensan que cuanta más sudoración provoquen, este mayor será la pérdida de peso. Esta idea conduce a una práctica muy extendida, consistente en el uso de una vestimenta excesivamente gruesa para las condiciones ambientales como impermeables o bien fajas u otros elementos aislantes que combinados con el ejercicio y con la restricción en la ingesta de líquidos proporcionan a las personas la impresión de una pérdida de peso mucho mayor. Así, realizan esfuerzos bajo condiciones terribles, pues pretenden adelgazar a costa de correr a las horas de mayor calor o se introducen en saunas para sudar abundantemente esperando un efecto adelgazante. Con la utilización de estos métodos en cualquier tipo de persona, lo único que se consigue es someter a un gran estrés al organismo, ya que el agua perdida debe ser recuperada. El peso acuoso perdido debe recuperarse después del ejercicio restableciendo el equilibrio hidromineral. Cualquiera de las medidas citadas para aumentar la sudoración están absolutamente contraindicadas. Los medios para bajar de peso no son una sudoración excesiva, sino la combinación de medidas como la dieta equilibrada, ojalá previa consulta un nutricionista, y la práctica de ejercicio físico aeróbico bajo condiciones climáticas adecuadas, teniendo en cuenta la adaptación a largo plazo que necesita el organismo para conseguir una pérdida de tejido graso.